Busco la frase perfecta en un contexto más bien pobre Pero no y en este tema no va a haber que me libre Mire, no seré yo el que tire la primera piedra Porque pecado estoy untado de los pies a la cabeza Seré el rupito de los que creen en Jesucristo No sé si por ser ateo te crees que eres más listo Visto lo visto estoy pensando en sacarme un disco Subir donde está mi Cristo y allí buscar Turistón, a vista de pájaro Todo se ve más claro, dejad de llamarme raro Y pregúntaos por qué lo hago Porque si soy tan malo, tanto se atraigo Porque no soy shadow y nos doy lo que me pedís Y a que soy masoca si pretendéis seguir viviendo en pecado Hablar claro siempre da resultado Sea bueno o malo, pero un triunfo momentáneo No siempre salir ganando Mi estado no es superior, es paralelo al tuyo Me muevo en tu mundillo y conozco tus murmullos Y tus chanchullos, pero no seré yo El que mule tu rollo chulo No lo verán tus ojos, no Al que crea que pueda ponerme en jaque Vea que no tienes saque Para vencer al que en la cruz Dejo bien claro su desbarque Así es que, a mi que Si te crees que eres un jeque Por tener detrás de ti un harem Solo decirte que Mi amor es una Mi vida es una Mi fe es una Y para ser feliz no necesito grandes sumas Solo lo necesario Para comprar un micro, unos técnis Subirme a un escenario Y hacer que estas letras suenen en ambos hemisferios Hacerlo serio Hacerlo serio Del paridor y al cementerio Hacerlo serio Desde mi barrio a tu barrio Hacerlo serio Hacer del hip hop nuestro ministerio Hacerlo serio Hacerlo serio Hacerlo serio Del paridor y al cementerio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.